Chicos, acabo de despertar, tuve un sueño muy horrible, soñé que los aliens venían y se apoderaban de mí Pero bueno, aparte de eso, creo que Ale me estaba esperando porque tenemos que hacer... ¡Morita! Mira justo... ¿Qué haces acá? ¡No voy a dejar salir! Hemos parado acá hace una hora esperando a que tú salgas, Morita Ya salí, te digo que... Estaba diciéndole a los chicos que habían soñado un sueño muy perturbador ¿Qué soñaste, Morita? Soñé que venían los aliens y los aliens tenían cara de Timo Ale No, pero si Timo nos abandonó, Timo hace rato no está aquí Ya sé, por eso me asustó más todavía porque ya no lo vemos ¿A dónde le vamos a ir? Mira, este carro me cayó mal, este carro pasó por encima de mí ¡Tócalo! Aparte de que conduce por la derecha Somos los reyes de Woolly Life, así que te des permiso de aplastarlo, apláctalo Está huyendo, está huyendo ¡Corre, corre, 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 corre... ¡No, lo que lo tengo de hacer! Es que ese carro está más chiquito y más estable, ¿sabes? No importa, no sabe con quién se ha metido ¡Aquí está el constructor! ¡Ay, se chocó, se chocó! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Grito, Ale! ¡Me rindo! ¡Grito! ¡Ya robenme, robenme! ¡No, no, chocan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya la vieron! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te pones por el auto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Se nos llevo, se nos llevo Atrápalo, atrápalo Lele, soy a mi, delincuente Chócalo Lo estoy agorrando Toma Se cayó de la moto, sigue la moto Es increíble, ahí está, ahí sí se cayó Ya estoy llegando Atrapada Ya robenme Oye, pero no somos policías ¿Por qué los atrapamos? Es que Usted incumplió las reglas de tránsito Y me cayó mal y me iba a pegar Pero usted comenzó a huir, entonces lo comencé a perseguir Ali, ven para acá Dime, dime, dime Míralo, es azul Es gordito Y habla como Es Dimo No, no, no De nuevo Dimo Y hasta la otra temprana ¿Qué está pasando? Ali, ¿qué hay? Dimo, ayúdame, Ali, me han secuestrado Sálvame Te voy a la moto, la moto va tan rápido ¿Quién está hablando tan cerca mío? Soy yo, ¿dónde estoy en tu carro? Te atrapé Detente, detente 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 Me rindo, me rindo, me rindo Bájate Me rindo Me rindo Dame, ya me he metido tu dinero Ya, agarrenlo, agarrenlo, agarren todo mi dinero Dame todo tu dinero Llemonos el auto, llémonos el auto y llémonos la moto Pero, ¿por qué? Llévatela Pero, ¿por qué lo vamos a llevar? Si ya se rindió Si, ya me rendí Si Soy una persona de la ciudad, bueno, Dios No, Timo Ay, bueno No subí, por favor Ok, ¿dónde los llevo, niños? Pero, pero, espérate, Timo Escúchame ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso? ¿Acaso? Ahora dice mi la vida y no me galletas ¿Acaso para los siguientes videos ya no vas a estar otra vez? Ah, creo que depende de ti, morita Ay, depende de mí Por cierto Chicos, un reto de like No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como eso Ok, pero, la palabra ¿Cuál? Aguacate Sí, bueno Aguacate o palta, como lo digan en su país Si en los comentarios le ponen aguacate o palta Le estaré dando un corazoncito y ¿por qué? Le están dando la cabeza Ay, Dios mío Dios mío ¿Ya pusieron aguacate y palta? Yo ya les lo escribí Yo pusieron aguacate Pusieron aguacate, ¿sabes? Aguacate Aguacate, Tim Aguacate, dime Tú tenías algo que nosotros íbamos a hacer Dijiste, vamos, mora Y luego encontramos a Tim Así que invitemos a Tim a lo que íbamos a hacer Sí Sí, les explico qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Oye, tú revisaste la heladera y no tienes galletitas Tú necesitas trabajar, necesitas dinero Vamos a trabajar, pero vamos a trabajar, pero vamos a trabajar, pero vamos a trabajar, pero vamos a trabajar de periódicos no es tan divertido Eso, eso, eso Vamos a trabajar de periódicos no es tan divertido de lo que tú crees, morita ¿Qué chorizos? ¿Qué chorizos? ¿Qué es esto? Pero, hola Bueno, ok, hay que tirar Hay que tirar los periódicos en los círculos Sí, sí, sí Así es Hay que tener cuidado de no tirarle el periódico a Ale porque está adelante, ¿ok? Uy, yo estoy adelante, no me vayan a pegar, por favor Pero primero que esto sea de práctica, hagamos esto para practicar qué tan buenos somos tirando los periódicos, ¿listo? Sí, sí, sí Y por favor no me lo lancen en la cara Ajá No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no te preocupes Tranquilo que todavía son las 5 de la tarde Perfecto Ahora es eso, mira eso Uy, ese no llegó No, objetivo ¿Qué? ¿Y cuándo tú vas a volver a aparecer? No le pidas milagros al cielo Hay milagros que a veces no se cumplen, ¿sabes? Pero no, voy a estar, voy a estar a las dos veces Oye, pero Timo ¿Qué? Me han contado de que te pusieron otra vez a trabajar porque la situación en tu casa está compleja Sí, de hecho sí No puedo pagar mi casa Pero bueno, se disfruta Se disfruta ¿Y cómo piensas pagarla si no subes videos, entimo? ¿Entimo? ¿Cómo que entimo? Si yo se... ¡Ay, con plata! ¡Adiós, plata! ¡Vamos, vamos, 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 no tenemos dinero! ¿A qué la guardan? ¿A qué la guardan? Muy bonito, se quedó trabado ahí Oye, me parece que canjeé el dinero de mono No, 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 si me dieron dinero, si me dieron Chicos, ahorita creo que ya somos expertos en tirar periódicos Lo hacemos una vez más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Señora, queremos el trabajo de repartir periódicos Sí, muchas gracias Oye, se dice por favor, niño rata Oye Está bueno, por favor, gracias Oye, ¿Alguien me ve muriendo? Estoy echada Sí, te veo Estás un poco rarete, ¿ah? Me hemos confiado Escúchame, escúchame, Timó Ten cuidado Porque tú estás atrás Le puedes dar un periódico En la cabeza, ¿ale? ¿ok? Ok, ok No, no, no se lo daré No se lo daré, no se lo daré, creo ¿Cómo que? ¿Cómo que creo? Ay, Dios mío Ay, se me está durmiendo la máquina ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Se está parlando sola! ¡Le está pasando algo! ¡Ale! 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 ¡Cuidado, tenés la cabeza! ¡Le pegué un periódico, Ale! ¡No! ¡Ale! 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 ¿Qué desmayaste? ¡Ale! ¿Qué desmayaste? Se me fue yo en la máquina ¡Ale! ¡Ale! Escúchame, Timó Terminemos esto ya Porque si no, Ale Ale, ¿le puede pasar algo? ¡Señora! ¡Señora, para esta máquina, por favor! ¡No quiere parar! ¡Quiere que trabajemos así tengamos nuestro amigo muerto! ¡Ale! Tírenle más periódicos en la cara A ver si despierta ¡No! ¡Despierta! ¡Pobrecito! Ale, tírate, tírate, ya falta poco Ale, tú tranquilo Ale, tranquilo ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Ya llegamos, Ale! ¡Uy, ya estamos avisando! ¡Ya no puedo más! ¡Tále, tranquilo! No perdíamos el... ¡Ya está! ¡Ale, estás bien! ¡Llevamos el dinero de Ale! ¡No, no! ¡Pérate! ¡Pérate! Me llevo su dinero por si acaso ¡Pero hay que despertarlo primero! ¡Ale, despierta! ¡Ale, por favor, despierta! ¡Ale, despierta! ¡Están llevando dos bolsas! ¡Ale! ¡Ale, cómo habla! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, te estoy luchando para llevarse dos bolsas! ¡Ale, te ayudo, te ayudo! ¡No, no, déjame yo, chica! ¡Tú reviva, Ale! ¡Tú reviva, Ale! ¡Déjame esto! ¡Ale, despierta! ¡Ale, ven, mira! ¡Míralo tú de frente! ¡Mira lo que estamos haciendo por ti! ¡Mira! ¡Ale! ¡Venme mis bolsas! ¡Ups! ¡Ale, todavía no puedes despertar! ¡Sí, está todo dolorido! ¡Ale, mira lo que vamos a hacer por ti! ¡Ale, espérate! ¡Timo, revísale la cabeza! ¡Revísale la cabeza! ¡Ale! ¡Me estoy revisando! ¡Me acaban de robar! ¡Ale, estás bien! ¡Ale, está todo bien! ¡Ahora estoy pobre con la cabeza rota! ¡Tequilo, Ale! ¡Yo te guardo tus ahorritas! ¡Ya voy, ya voy! ¡Venga, cómo te quedas haciendo! ¡Ale, a ver si despiertas! ¡A ver si despiertas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ajá! 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 ¡Vá tranquila, tranquila! ¡Escúchame! ¡Ale va a despertar todo moribudo y encima sin dinero! ¡Cómo va a ser! ¡Mier, mejor vámonos que despiertes solo también! ¡Adiós, Ale! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!